El doctor José Antonio Crespo, ¿qué opina usted? Sigue opinando porque la gente está preocupada. He hablado ahorita con el doctor Lorenzo Meyer, muchos diciendo, pues es que estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. La Guardia Nacional entre aquí, Sonora, la frontera sur y pues esa ayuda a Centroamérica mejor aquí que tenemos 50 millones de pobres. ¿Cuál es su visión, doctor, de lo que está ocurriendo y de cómo está actuando el presidente y cómo nos puede afectar por acá en la frontera? Buenos días. Buenos días. Sí, yo sí veo la situación bastante complicada y no deja de ser paradójico que este gobierno inició con una postura totalmente distinta en materia de migración, justo para diferenciarse de lo que habían sido los gobiernos anteriores, ¿no? En todo se está queriendo diferenciar este gobierno y decir, pues nosotros eran neoliberales y por lo tanto mal hecho todo y nosotros tenemos una posición humanista y vamos a recibir a los centroamericanos ofreciéndoles visas, trabajo, empleo, etcétera, incluso ayuda, incluso de ayuda de transporte y de vigilar sus caravanas hasta que llegaran a la frontera norte. Es decir, no solamente era recibirlos aquí de puertas abiertas, sino facilitar y ayudarlos en su trayectoria hacia Estados Unidos, facilitar su llegada a la frontera norte para que pasaran a Estados Unidos. Lo cual, evidentemente, pues mucha gente, expertos, especialistas en el tema, opinaron que no iba a salir bien, que eso iba a generar, evidentemente, problemas, que iba a llegar mucho más gente de la que se había llegado antes porque pues los estás invitando, les estás dando facilidades. De tal manera que de los 6.000 que habían en la caravana original de hace algunos meses, pues se decía, pues no, ustedes se van a meter muchísimo, ¿no? Y te va a generar problemas con Trump y te va a generar un conflicto diplomático con Trump. Exactamente lo que pasó, pero se preveía y que por lo tanto esa política no iba a salir bien, que tenía que ser de otra manera planteada. Desde luego, respetando derechos humanos, buscando en algunos casos si hubiera posibilidad de aceptar a algunos migrantes, pero no abrir las puertas de par en par, porque eso iba a salir mal y que iba a generar el problema con Trump que estamos viendo. Y ahora Trump, bajo la amenaza de los aranceles, obliga a este gobierno exactamente a dar un tiro de 180 grados y a comportarse incluso de manera más dura de lo que lo hicieron los gobiernos anteriores, suceso paradójico. Aquello que criticaron, que criticó López Obrador de los gobiernos anteriores, dentro del llamado neoliberalismo, ahora lo tiene que hacer y peor, es decir, más rígido, más duro. Pero esas escenas de ese video donde soldados mexicanos o miembros de la Guardia Nacional, ya no sé si son una cosa o la otra hoy por hoy, están deteniendo a migrantes aquí mismo, en la frontera norte, pero del lado mexicano, que eso al parecer no había ocurrido. Quienes se encargaran de detener o tratar de detener a los migrantes allá, la policía migratoria en Estados Unidos, pero no desde aquí. Entonces sí ya estamos haciendo labores de policía migratoria de Estados Unidos. Y desde luego sí nos correspondía a nosotros lo de la frontera sur. Ahí sí son la Guardia Nacional, ahora, o el Ejército o la policía migratoria, quienes tendrían que detener el flujo de centroamericanos o de otras nacionalidades que por ese lado intentan cruzar hacia Estados Unidos. Esa sí es tarea nuestra y se está llevando a cabo ahora de manera, en principio, más dura de lo que se había hecho antes. Y desde luego que lo que sí es deseable es que se haga dentro del marco de derechos humanos. Es decir, el detener a migrantes, el impedir que circulen libremente si no tienen papeles, o solo en la medida en que se vayan registrando y pidiendo solicitudes, etc., tiene que hacerse dentro de lo posible, por supuesto, en el marco de los derechos humanos. El problema es que muchas veces, por cumplir esa tarea de la manera más eficaz posible, se violentan los derechos humanos. Es decir, a veces se llegan los golpes, o como vimos en ese video que está circulando ahora, se separan familias, de tal manera que unos miembros de la familia sí lograron cruzar y los otros son detenidos y ya los está separando, que siempre es una aceptación, digamos, a derechos básicos de las personas. Entonces, sí es una situación delicada la que estamos viviendo frente a Trump. Creo que fue un grave error el haber abierto las puertas de par en par y hacer la invitación a que vinieran todos los inmigrantes que quisieran, porque nos iba a llevar justo a esta situación límite. Y este conflicto frente a Estados Unidos es el que estamos perdiendo. Estamos saliendo con situaciones que no queríamos, ¿no? Como lo de también el gran problema de ahora nosotros ser el país asilo de los migrantes que están esperando sus papeles de asilo en Estados Unidos, con costo a nosotros, a nuestra economía. Por sí, la tarea es difícil de cumplir esa tarea, de llevar esos servicios a los migrantes de alimentación, eventualmente incluso de empleo, de habitación digna o más o menos, con costo al erario mexicano. Es bastante difícil esa situación. Y ahora pues ya los norteamericanos nos las imponen. ¿Qué se tiene que hacer entonces, doctor? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Porque estamos en una posición difícil frente a un gigante. No, no podemos poner los guantes tampoco como China, que China está dilatando inversiones. Va a una guerra comercial con Estados Unidos. Amenaza de pedirle a estudiantes incluso que están en Estados Unidos que vuelvan a su país. Es decir, sí se puede poner a las patadas chinas con Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? El mismo Rusia. Es decir, pero México no. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Hay quienes calculan, muchos expertos en cuestiones económicas, en cuestiones comerciales, que dicen que sí podíamos haber hecho algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. En todo caso, no una rendición total desde las primeras pláticas con Estados Unidos, con el gobierno norteamericano, que ya se llegó prácticamente rendido a recibir las condiciones de la rendición, como una especie de tratado de Versalles, donde tú dices, bueno, ya me ganaste desde antes. O sea, ya, ahora dime qué tengo que hacer. Sino que hubiera habido una posibilidad de apostar, por lo menos en algún momento, dos o tres semanas o cuatro, un mes, a los costos que eso mismo también iba a generarle a Donald Trump. El cálculo es de que, aunque a nosotros nos puede costar muy fuerte lo de los avanceles, pero que también a Estados Unidos y a la economía le pueden costar, por lo menos en el grado suficiente, no igual que México, obviamente, para que le generara un problema interno a Estados Unidos, tanto económico como diplomático y político. Más que diplomático, político, de las fuerzas que internamente no estaban de acuerdo, los republicanos también dijeron que no estaban de acuerdo con la aplicación de los aranceles, porque eso afecta también a la economía de allá, a los estados fronterizos, sobre todo con México, que podían haberse sido una presión sobre Donald Trump. Hay incluso quien calcula, algo que ya no sabremos por lo pronto, que Trump estaba bloqueando, que sabía que, al final de cuentas, también para él iba a ser muy costoso poner los aranceles a México internamente y que, por lo tanto, no lo iba a hacer. O otros dicen, bueno, igual y si lo hacía, pero no iba a durar mucho, teníamos que haber resistido un tiempo y, en todo caso, llegar sobre bases de negociación de más de igual a igual. Es decir, pidiendo también alguna retroactividad de parte de ellos. Porque si tú ya llegas derrotado, pues ya te empiezan a imponer simplemente condiciones. Por ejemplo, se ha dicho mucho que podríamos, al mismo tiempo, decir, bueno, vamos a hacer una oferta migratoria de nuestra parte, pero ustedes bájenle al comercio de las armas, que tengan el flujo de las armas en su país, que entren a México. Nosotros no tenemos tampoco la capacidad de detener ese flujo de armas. Pues nosotros haremos un esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, para detener a los migrantes de Centroamérica y los propios migrantes mexicanos. Pero ustedes hagan un esfuerzo similar respecto al flujo de las armas. Pero el tema ni siquiera se puso sobre la mesa. Es decir, sí creo que tendríamos nosotros que también plantear un trato más equitativo para México, donde algo tuviéramos que ganar en esta transacción. Porque todo lo que dice el acuerdo son puro costo para México y ninguno para Estados Unidos. Pura ganancia para Estados Unidos y puro costo para México. Creo que eso hubiera podido hacer un mejor esfuerzo diplomático, sabiendo que estamos en una situación de asimetría, pero justamente evaluando los costos que también para Estados Unidos puede tener. Y también pidiendo en todo caso o exigiendo un trato más igualitario en decir nosotros hacemos un esfuerzo en lo que les afecta a ustedes, ustedes hagan algo similar y que se incluya en el acuerdo para detener el flujo de armas que nos está afectando fuertemente a nosotros. Pero no hubo ni siquiera el intento de meter en este convenio el tema de las armas. ¿Conclusión, doctor? Conclusión, pues a ver cómo lo vamos librando porque nos esperan 15 meses de presión y del uso que Trump hará de esta amenaza que ya vio que es eficaz. Es decir, lo ha dicho, lo han anunciado a los cuatro orientes y miren qué eficaz resultó es lo de la amenaza de los caranceles que México luego luego cedió y está aceptando nuestras condiciones. Lo cual nos permite prever que a lo largo de estos 15 meses se estará utilizando, como ya se dice muy genéricamente, la espada de la motriz para sacarnos lo que quiera o hasta donde podamos o en algún momento que nos exija algo que ya no podamos hacer. Entonces enfrentaremos y veremos si realmente va a aplicar los aranceles o no y si los quiere aplicar, pues los aplicará. Si es que nos empieza a exigir cosas que ya no podamos o que ya sea absolutamente inaceptable para nosotros. Pero yo creo que él va a seguir utilizando esa carta para beneficio de su propia campaña a lo largo de estos meses que faltan hasta la elección presidencial, que es mucho tiempo. Entonces a ver cómo el equipo del gobierno mexicano, de Marcelo de Obrard, a ver cómo la van librando para que no nos impongan pues condiciones no solamente difíciles de cumplir, sino francamente humillantes. Totalmente, por lo menos estamos en desventaja. Es decir, estamos en desventaja. Estamos en total desventaja, pero siempre, pero sí tenemos algunas fichas, sí tenemos algunas canicas, como se dice, que no hemos utilizado, que ni siquiera hemos puesto sobre la mesa. Que es exactamente no utilizar. Hay más aliados, por lo exacto, yo creo, de los republicanos en Estados Unidos. Y también internacionales, a nivel internacional también se puede buscar alianzas, pero no se ha hecho. Sí, se apostó por darle la razón a Trump, pero exacto, el riesgo es que veremos si no quiere estar, que siempre le estemos dando la razón y no medir nada. Muy bien, pues estaremos en contacto, doctor, como siempre. Con mucho gusto. Gracias, buenos días. Ese es el contexto internacional, nacional. Volviendo ya a Sonora, como siempre usted sabe, empezamos con lo local, luego nacional, luego local, estatal, Guaymas.